Telemundo Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta Se recomienda a discreción Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino, quien sabe Lo que pasa es que yo ya le dije que yo no voy a volver a matar Esta noche va a volver a matar ¿Le guste o no? El Juan Baca pasó por su casa Y visitó a su mamá Usted sabe como son las cosas conmigo No me obligue a que yo también la visite Aquí está su arma ¿Te la recuperamos del billar? No Pero no le voy a dar esa Le voy a dar esta Victorino No se pierda para el trabajo de esta noche Vamos a ver qué es lo que quiere ese mequetrefe con mi Martina Ahora sí Voy a poner en su lugar ese insurrecto Qué es lo que se cree Para preguntar por el imbécil del gerente ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con usted? ¿Conmigo? Diana no tiene nada que hablar con usted Váyase O lo saco a patadas Tóqueme Tóqueme otra vez Por favor Victorino Baje El arma Está bien Espéreme al mediodía En la salida de la universidad ¿Cómo es posible Que el primer día de mi trabajo Me vengas con semejante cantidad de estupideces? O se larga inmediatamente de aquí O no responde ¡Ay! ¡No! ¡No Martina! Qué vergüenza con usted Yo voy a recoger mis cosas Y le entrego el trabajo No vas a ningún lado Este trabajo sigue siendo tuyo ¿De verdad? Lo que hiciste ayer fue muy valiente De verdad que estoy muy orgulloso de ti Y por eso tengo un regalo ¿Otro regalo? Tu apartamento Bueno y por el tema de la limpieza Ni te preocupes Porque tengo la persona perfecta para eso Ya que no adivinas quién es ¿Quién es? ¿Juliet? No pasa, está volviendo loco ¡Victorino! 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 Vamos No, 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 no. Yo le voy a dar de comer, así sea las malas. Juan Faro, no quiero. Gracias, pero no quiero. Lina María, ¿yo le puedo dar un consejo? Ya, deja esa depresión, deja esa tristeza. Mire, por el amor que usted le tenía a Rafael, no puede seguir así, echada la pena. Además, yo le digo una cosa, los hijos no son de uno, los hijos son prestados, son de la vida. ¿Usted por qué no se consiguió un pretendiente, ah? Un novio, que la quiera, que la trate bien, que la mantenga. Lina, usted es una mujer joven, bonita, ¿ah? Piénselo. Hola. Hola, Milena. Esta niña, cómo está de grande, ¿no? Mire ya cómo le queda esa falda, ¿ah? Cuando quiera venga, yo se la arreglo porque está como alta. A ver. Va y le da un resfrío, una pulmonía o algo. Bendición, mamita. Dios la bendiga, ¿cómo le fue, mi hija? Lo más de bien, mamá. Mamita, parece que Diosito escuchó todas las oraciones que usted hizo en la cárcel. Y de paso le dio una ayuda a Milena. Mire. ¡Nanananan! ¡Pedieron mi pasaporte! Nos, nos dieron el pasaporte. Ahora sí podemos salir a conocer el mundo. Ay, vea, Lina María, esto tan bonito. ¿Pero qué? ¿Para viajar uno necesita un libro de estos? ¿Así? No. No solamente necesita un libro de estos, necesita... ¡La visa! Ok. No, pero, doña Lina María, ¿usted no se imagina la fila tan larga que tuvimos que hacer? Es que es impresionante la cantidad de gente que se quiere ir para España. Claro, antes ellos querían venir para acá, eso es lo que no entiendo. O eso fue lo que me enseñaron a mí en el colegio, ¿no? Sí. No sé, Karen. A mí me da desconfianza todo esto. Porque es que tanta cosa buena no la dan así de fácil. Y menos a la gente que vive acá, encima de esta maldita ciudad, entre la miseria y los tugurios. Ay, no, no, mamá. Ahorita no me vengas a hablar ahí mi pasaporte y mi visa. Qué harta vida si tuvimos que hacer con Milena, ¿sí o no? Uy, sí. Mami, usted debería ir un día a estos con nosotros y conocer a la señora, a la doña de la agencia. Es buenísima gente, ¿sí o no, Milena? ¿Cómo voy a ir, Karen? ¿A usted se le olvida que no puedo salir de acá? Entonces, confirmadas, tenemos estas dos. Yo diría que tres. Esta niña es hermosa. Y cayó redondita con el cuento de las fotos para el book. El book que le mostramos a las personas que quieran pagar los euros que pedimos por acostarse con él. Si completamos seis, yo creo que este lote está listo para mandar. Pero tiene que ser pronto. ¿Aló? Hola, es Victorino. ¿Cómo te acabo de ir? Es mi nuevo amante. Ah, no, entonces yo me voy. No quiero escuchar cosas que me exciten. Bien, muy bien. ¿Y tú, Encanto? Bien, estoy aquí en mi apartamento nuevo. Estoy pensando hacer una fiesta de inauguración y, bueno, me encantaría que vinieras. Suena súper. Yo encantada. Tengo que ir a recoger a mi hermana a la universidad y regreso como en una hora, más o menos. ¿Con una condición? ¿Cuál? La que tú quieras. Que después de que se vaya a todo el mundo, vamos a hacer nuestra propia fiesta, Victorino Gallardo. Una fiesta inolvidable. Hugo, pero tienes que decir algo. ¿Pero qué voy a decir, Julieta? Yo no tengo ni idea de modelos ni esas cosas. Ay, no seas agua fiesta. Al menos di algo a la ropa que llevo puesta. Bueno, está bien. Con ustedes, la espectacular modelo Julieta Manjarrés. Que... Que luce un precioso vestido por el diseñador Efraín Manjarrés. Bueno, que luce un precioso vestido por el diseñador Efraín Manjarrés. Mmm, casi que no. Bueno, aplausos. Bravo, eh. Bravo. Bueno, ¿para qué, Julieta? Te ves muy bonita desfilando y todo eso, pero... En serio, te has puesto a pensar en lo que va a decir mi papá Victorino. Bueno, precisamente por eso necesito que me ayudes a guardar el secreto. A ver, Hugo. ¿Qué tienes que decir si nos preguntan dónde estuvimos hoy? Ay, sí, que estuvimos donde unas monjas que tienen una fundación que trabajan con niños especiales. Eso, niños especiales. Además, si se llegan a dar cuenta, Hugo, mi papá tiene que acordarse de la promesa que nos hizo. Que iba a respetar lo que nosotros quisiéramos ser. No sé, Julieta, no estoy seguro. Y no me lo hagas repetir. Vea que soy capaz de llamar al general Ferrer. Y ahí sí, ay, ahí sí van a temblar. Todos van a perder el puesto aquí, todos. Ya cállese, Sargento. Y dije amenazar. Usted es el típico exmilitar que no ha podido entender que no tiene uniforme, no tiene grado. Y debe respetar la ley. Y adivine, yo soy la ley. ¿Qué va a hacer? No va a meter esta cosa aquí, ¿no? Sí, aquí le traigo este. Y también dice que... Mucho gusto. Entre. Upa. Mucho gusto. ¡Napoleón! ¿Cuál Napoleón, ni qué nada? ¿Cómo que cuál Napoleón? Pues el único. Napoleón. El grande. El que conquistó el mundo. Se va a acordar de mí, García. Se va a acordar de mí. Mi hijo va a entrar a la policía y va a llegar muy lejos. Me voy a acordar de su cara, ¿oyó? Sí, sí, sí. Claro, y me va a parar todas las que me hizo. Me estoy escondiendo, vea. Hace bomba la camisa. Del miedo. A todo héroe le llega su Waterloo. ¿Qué tal este igualado? Felicitaciones, caetes. No llegaron en el último lugar. Y eso demuestra que tienen carácter, que tienen arrojo. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Sigue, Victorino, sigue. ¿Tu pie? Mi tobillo. Muévelo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puedes caminar. Ven, ponte el pie. No. Confía en mí. Ponte el pie. Tan misericordioso el niño explorador. Eso. Tiene tu brazo aquí. ¿Qué vas a hacer? Tranquila. ¿Qué vas a...? Porque a quien dejo felicitar es al cadete Manjarrés. Y a pesar de correr el riesgo de llegar en el último lugar, pudo auxiliar a su compañera y traerla en hombros. Y eso confirma una de las máximas de cualquier fuerza armada del mundo. A un compañero no se le deja atrás. En cambio, y considerando la situación, el cadete Roballo prefirió ganar la competencia y no auxiliar a su compañera. Y por eso voy a extenderle el castigo del calabozo solamente a usted. Y le aviso. La competencia de mañana no se tiene que ganar o si no queda eliminado del curso. Pero mi capitán... No se discute. Señores, pueden retirarse, asearse. A las 14 horas tenemos la próxima clase teórica. Retirarse, lléveselo al cabo. ¿Me acompañas de la enfermería? Hasta el fin del mundo si quieres. Lo que pasó entre tú y yo fue solamente una casualidad. Una razón para quererte y adorarte. Telemundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? El Vaga King. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Tía, de verdad no tengo hambre. Ay, mi amor. ¿Cómo quiere que coma? ¿No vio todo lo que me dijo mi mamá? Yo entiendo que se sienta así, Karen, pero su mamá lo único que quiere es evitarle un gran sufrimiento. Usted no tiene por qué entender por qué no es mamá, pero una como madre, por lo único que se preocupa todos los días es porque los hijos de uno no sufran, no tengan un dolor, no los lastime nadie, ni física, ni mental, ni psicológicamente, ni... Mejor dicho, que por nada del mundo sufran en la vida. ¿Sabes qué, tía? De eso hablamos después. Ya Milena se tiene que ir. Mejor dicho, nos vamos las dos a contarle a doña Cristina. Ella no estaba muy contenta cuando se enteró que nosotras estábamos cantando en los buses. Ah, ¿sí ve, mi amor, lo que le digo? Una mamá se preocupa por el bienestar de sus hijos. Sí, pero la mía se puso furiosa. Bueno, al menos Milena no me despreció la comida. Está buenísimo. Tía, me la guardo en la olleta, sí. Ya me la comé en la noche. ¡Karen! ¿Qué le digo a su mamá? Ay, tía, dígale que yo vuelvo ahora más tarde. Y que por mí no se preocupe. Que se preocupe por Victorino. Nací pobre por las cosas del destino. En la vida nunca supe qué es tener. Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Amor, 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 amor. Despiértate, no estés dormido, no. Tú, despiértate, hoy en mis vidas. Despiértate, no estés dormido, no. Tú, despiértate, hoy en mis vidas. Oye, mi amor, eres tú la dueña de mi corazón. Entre tus brazos, mi cuerpo, arde de calor. Amor, veniste lleno de pasión. Sensación de deseo, de mucha diversión. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte, mira, que te amo? Ya pon ahí a la vuelta, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Sí, señor. Sana y salva. Quería escuchar una cosa. Si quieres seguir trabajando en mi casa, que nadie se mueva de ahí. Sí, señor. ¡Gómez! Échale ojo, hermano, a ver dónde va la camioneta, ¿sí? A ver. Yo, yo la verdad no... No pensé que fuera en serio que iba a venir. Yo no digo mentiras. Eso es bonito. Yo a veces las digo. Si quiere, yo... Yo la puedo invitar a... A tomar una gaseosa, si quiere. Ahora es que si me da unos cinco minutitos, yo... Yo le consigo... Consigo dinero para ir a otro... Ay, mire, déjenme hablar tantas bobadas, ¿sí? ¿Por qué mejor no me dice para qué vino a buscarme? ¿Y por qué tenía que sacar una pistola delante de todo el mundo? ¿Ah? Pudo haber matado a mi amigo. Él me ofendió primero. Y por eso le iba a volar la cabeza, ¿no? ¿Por qué no se sienta así? Me está poniendo nervioso. Siéntate. Es evidente que el ladrón que era cuando niño... ...se convirtió en un asesino. ¿Cómo decirte, mire, que te quiero? ¿Cómo decirte, que te amo? Oye, Ana, ¿has visto a Diana? ¿A Diana Gallardo? ¿Qué hay con Diana? ¿Qué hay con Diana? No, nada, nada. Ella es mi hermana. Uy, menos mal que llegaste. Porque hoy vino un tipo que estuvo a punto de matarla. Bueno, de matarnos a todos, ¿o no? ¿Qué? Yo la vi por allá y se fue con un tipo. Nada raro que ese tipo la haya secuestrado. Si lo vieras cómo se viste. ¿Y su pelo? Uy, no. ¡Cachos! Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Lo lamento mucho, pero usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Usted no es más que un patán. Alguien que se cree con el derecho de disponer de la vida de otra persona. No, 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 no diga eso, eso no es así. ¿Sabe qué es lo más irónico? ¿Sabe qué es? Que durante todos estos años, después de la última vez que nos vimos, lo único que yo he querido es volverlo a ver. Saber de usted, conocerlo. ¿Verdad? Yo también. Pero eso ya no importa. Por la única razón que me gustaría volver a hablar con usted, es porque usted se llama igual que mi hermano. Y mi mamá cree que usted y dos personas más que se llaman igual, son parte de una maldición. ¿Ah? ¡Diana! 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 ¡Ay, es mi hermano, por favor, váyase, váyase! ¿Pero no dice que nos llamamos igual? ¿Nos podemos quedar a hablar de la maldición esa? Ay, no, no es una buena idea, de verdad, váyase, por favor, se lo pido. Bueno, bueno, pero prométame algo. ¿Qué? Que me va a dejar buscarla otra vez. Bueno, sí, está bien, pero váyase, váyase. ¡Diana! ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? El sicario ese con el que viniste a encontrarte. Ay, a ver, Cari, ¿hasta dónde yo soy yo? A ti no te tengo por qué dar explicación. No, 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 pero a mí sí. ¿Dónde está? Oye, oye, no trates así de tu hermana. No es a ti quien te preguntó nada, ¿ah? ¿Por qué no te desapareces? No me mires. No respires, vete, vete, fuera. Llévenselo aquí. Vámonos. Mille, gracias por seguirme la cuerda. La verdad, yo no quería estar más ahí en mi casa. Tranquila. Para eso son las amigas, ¿no? Oiga, Karen, ya que estamos por aquí, ¿por qué no buscamos las chicas que necesitan para la agencia? ¿Será? ¿A usted como quién se le ocurre? Es que no sé. Pues la única es Valeria. Valeria, pero yo no sé dónde vive porque ella se cambió de casa. No, Frelka, vamos por aquí que yo tengo idea. Sí, sí, muchas gracias. Mire, el número de la placa del taxi es EID401. Ay, no sabe cuánto le agradezco. Si supiera ese cuánto he querido saber de ese muchacho. A ver, la verdad es que no lo hago todos los días, pero la escucho tan desesperada por encontrarlo que le voy a ayudar. Esa placa pertenece al móvil propiedad del señor Julián Pérez. Ese es, sí, él es el papá del muchacho al que busco. Se llama Victorino. Victorino Pérez. ¿Será que usted me puede ayudar con un número o una dirección, por favor? Registra una dirección ubicada en el barrio Pradera. Barrio La Pradera. ¿La calle? ¿Y el número? ¿Y el número? Muchas, pero muchas, muchas gracias. La única condición que le pongo es que si algún día se casa con él, me invite a la boda, señorita. Se lo prometo. Gracias. Adiós. Ustedes están a esto de que los despida. ¿Oyeron? Si no son capaces de seguir a mi madre, no me sirven de nada. Tú quita esa cara imbécil, por favor, ¿sí? Piensa. Última oportunidad. Ya, cuéntame, Victorino, ¿sí? A mí me respetas, Victorino. ¿Esto es lo que has aprendido al lado de mi papá? ¿A tratar a la gente a las patadas? Mírame, Victorino. ¿Ahora qué sigue? Dime qué sigue. ¿Vas a matar a alguien como también él lo hizo con Juliet? Sin duda llegó Victorino. Te voy a hacer una pregunta, Ángela. ¿Por qué compraste todos esos libros de brujerías y de maldiciones? Ay, no, mamá. Ahora no. Después te explico. Disculpen la tardanza, pero es que lamentablemente el de ustedes no fue el único grupo donde salieron lesionados. Además, como dicen aquí, en el primer mes salen los débiles y solamente quedan los elegidos. ¿Y cuándo va a volver a caminar bien? Bueno, en un par de días. Lo que sí necesita es reposo y, bueno, un lazarillo que le ayude a desplazarse mejor. Y por lo que veo, ese puede ser usted, si no me equivoco. Sí, claro, por mí encantado. Muy bien, ya pueden retirarse. Muchas gracias. Gracias. Señorita. Lo sabía. Se me sientan los dos y me explican por qué estaban peleando. A este paso van a lograr matarse. Ay, abuela, ¿por qué no mejor vas a ver televisión o algo, sí? Muchachito grosero. Menos mal que no me puedo levantar de esta silla porque si no... Mamá, déjame y yo manejo esta situación. Y tú no le faltas el respeto a mi mamá. Ahora me vas a decir que te importa. Después de que la dejan tirada todo el día, la tratan como si fuera un mueble viejo. Ahora me vas a seguir con eso, mamá, por Dios. Mejor explícanos dónde estuviste todo el día. ¿Será que tienes un noviecito por ahí y no nos quieres presentar? Te sientas. Y me respetas porque sigo siendo tu mamá. ¿Te das cuenta, mamá? Desde que está con mi papá no es más que un patán. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Nos vas a pegar? ¿A eso viniste? ¿A seguir órdenes de tu papá? Miren, yo he hecho todo lo que he podido. Pero es que ustedes no me ayudan. ¿Ustedes no entienden que estamos en peligro? ¿Se la pasan por ahí como si estuvieran de shopping? ¿Y tú no has entendido que nosotras tenemos una vida? ¿Y que no vamos a tolerar que esos matones nos sigan para todas partes? Ponte en mi lugar, Victorino. Ay, pero claro, ¿cómo te vas a poner en mi lugar? Si no vas a saber nunca qué es pisar una universidad con gente siguiéndote. Victorino, de verdad, ponte en el lugar de tu hermana. Miren como quieran, sí. Yo tengo cosas que hacer. Pero para evitar que vuelvan a salir, voy a tener que dejarlas encerradas. ¿Eso no es un poco extremista? No, sí es muy necesario, mamá. Dada la rebeldía de Diana y tus escapadas misteriosas, es la única manera de garantizarle a mi papá que van a estar a salvo esta noche. ¿No? No, Victorino, no nos vas a encerrar como si esto fuera una cárcel. Lo siento. Y por favor, no traten de salir. Que los hombres que están allá afuera tienen órdenes expresas de no dejarlas salir. No quiero que las tengan que amarrar. ¿Victorino? ¡Victorino! Ya. Ya. Tienes toda la razón. Es otro Victorino. Ahora todos encerrados. Siempre te lo dije. No te cases con Alejandro. Sí, aquí es. Aquí vive. Señora, de pronto usted no se acuerda de nosotras, pero ella es Karen y yo soy Milena. Nosotras estudiamos con su hija. Nos graduamos juntas. Ah, sí, claro. Usted es la hija de la señora que encarcelaron, ¿verdad? Sí. Sí, soy yo. Pobrecita. Tranquila. No se preocupe porque doña Lina María ya está en la casa. Ella es inocente, así que no tiene por qué sentir lástima de mi amiga. Lo siento, no era mi intención. Tranquila. ¿Y vienen a buscar a mi hija? Sí, señora. Pues ella no estaba. ¿Salió para dónde un amigo? ¿Será que usted nos puede hacer un favor? ¿Le dice que Karen y Milena vinieron a buscarla? Sí, claro. Yo le digo. Y por aquí vuelva cuando quieran. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ni modo. ¿Qué tal esta vieja inmunda, ah? Nosotras tres horas, tres horas nos gastamos en encontrar la casa para que esta... Ay, esto no es la hija de la señora que encarceló. Ya, ya. Pero es que me da rabia. Sí, pero no lo repita, Milena. De todas maneras, esa es una cruz con la que... La que vamos a tener que seguir cargando toda la vida y ya. Ay, Karen. Bueno. Yo me voy, Lina María, pero prométame que más tarde va a comer lo que le prepare. Sí, se lo prometo. Ay, yo no la quiero dejar sola aquí. Pero es que las cosas en el barrio están igual que siempre. Mejor dicho, prenda la luz rápido para que los amigos de lo ajeno no piensen que la casa está sola y se le lleven las cuatro cosas que tiene. Sí, tranquila, vaya, vaya a su casa. Ay, Camilita. Ay, qué dicha, caído del cielo, mi amor. Hola, amigo, ¿cómo le fue? A que no adivinan. ¿Qué? ¿Qué pasó? A que no adivinan. ¿Qué? ¿Qué pasó? De todas las editoriales a las que fui hoy, en una recibieron los poemas de mi papá y los míos. Ay, qué es esa dicha tan grande, qué buena noticia. Pero solo los van a leer. Bueno, dijeron que pasó mañana, nos decían si les publican o no. Ay, venga, mi bebé, venga, venga. Venga, que le quiero dar un abrazo. Sí, ve, Lina María. Yo le dije, mi Dios, aprieta, pero no ahorcan, no nos desampagan. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes o nosotros esperando el bus? Y van, en una vitrina de una librería, un libro escrito por mí. Es más, ya tengo la dedicatoria de la primera página y es para usted. Pero, mijo, ¿cómo así? ¿Esa dedicatoria no se hace cuando uno se muere? Ay, no, mamá. Es una nota que uno hace en la primera hoja del libro dedicándoselo a alguien. En este caso, a usted. Bueno, ¿y qué va a decir la dedicatoria, mi amor? Mmm, va a decir algo así. A la mujer que me dio la vida. A la inspiración de mi padre. A la flor más bonita, Lina María. Así va a decir. Ay, Dios mío, es el vivo retrato de Rafael. No, perdía, mamá. Como dos gotas de agua. Tanto amor por Lina María, tanta ternura. Ah, yo sé, Amparo. Ay, mijo, usted con ese corazón tan bello, tan tierno, tan noble, tan transparente. Ojalá yo pudiera darle algo de eso a Victorino. Tiene que ayudarme con él, mijo. Sí, señora. Me ayuda. Tú eres el mejor de mis errores. Tú eres el mayor de mis pecados. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Bueno, pero... Hoy ya no vamos a llorar más, ¿no? Hoy no se llora. Camilo, ahí les dejo la comida organizada. Me hace el favor y me ayuda. ¿Por qué no ve que aquí la señora no quiere comer? ¿Cómo? No, 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 yo me encargo de eso. Es más, si ella no come, ninguna dedicatoria. ¿Me lo dedica a mí? ¿Se la dedica a mi tía? Sí, señora. Cualquier cosa me avisa. Adiós, Amparo. ¿Cómo así que usted no está comiendo? No, señora. No, no, no. Se tiene que comer todo, todo. Si no, no hay dedicatoria, ya sabe. ¿Qué? ¿Qué más? Uy, tan puntual el Victorino. Ya me estaba quedando dormido. Hágale, hágale que ya estamos listos. Me encanta cuando se portan mal. Ay, nada como una buena hembra. Antes de uno de esos negocios bien grandes. Uno tiene que convencerse de lo que sea para no dejarse morir. Lograr el objetivo y no dejarse meter un balazo. ¿Me está escuchando, Mora? Sí, señor. Bueno, aquí me tiene. Pues menos mal, porque el patrón ya estaba pensando que se había echado para atrás. Victorino, ¿quiere que le cuente una cosa? Fuimos hasta su casa y observamos a su mamá. Pero desde lejos. Medio muerto. Yo les dije que voy con ustedes. Voy a hacer esto. Pero usted me tiene que prometer que nunca se va a meter con mi mamá. No. Con su señora madre yo no me meto. Ese no es mi negocio. Pero si usted se pone de terco, me toca apretarlo. Como los tornillos que se aflojan y toca apretarlos. Pero si usted trabaja bien, le va bien conmigo. Se gana sus buenos dólares, su familia está sana, usted vive pleno. Pero si no, Mora... Tranquilo. Tranquilo. ¿No dice que este trabajo es muy difícil? ¿Quién quita y... Y a lo mejor ninguno de los que estamos aquí sobrevivimos. Y así ya no tiene que presionarnos. Uy, el Victorino se volvió filósofo. Y yo quedando todo paranoico con la muerte. No, pero déjelo. Que si el hombre no vuelve, nosotros le cuidamos a las mujeres de la casa. Es que como se crea a risóteles. Bueno, ya, ya. Dejen de hablar, ñaca. Saliste en todo, salimos en media hora. Venga. ¿Me prende este helado? Victorino, ¿quiere helado? Que durante todos estos años, después de la última vez que nos vimos, lo único que yo he querido es volverlo a ver. Saber de usted. Conocerlo. ¿Verdad? Yo también. Ay, es mi hermano, por favor, váyase, váyase. ¿Pero no dice que nos llamamos igual? ¿Nos podemos quedar a hablar de la maldición esa? Ay, no, no, es una buena idea, de verdad. Váyase, por favor, se lo pido. Bueno, bueno, pero prométame algo. ¿Qué? Que me va a dejar buscarla otra vez. Ay, bueno, sí, está bien, pero váyase, váyase. Evidente que el ladrón que era cuando niño se convirtió en un asesino. Déjate querer. Victorino, encuentre a Victorino y otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Estás perdida, dulzura? Ay, me asustó. Pues estoy buscando esta dirección, pero no, no he podido dar con ella. No sé si usted viva por aquí, estoy buscando un amigo. Se llama Victorino Pérez. ¿Maneja un taxi? ¿Victorino Pérez? No. ¡Mentiras! Él vive conmigo. Claro, yo soy Francesca, la tía, mucho gusto. ¡Claro! Yo me acuerdo de ti, yo soy Valeria. Yo estudié con Victorino y me acuerdo de ti en el día del grado. ¿Tú eres el tío que se operó? Dejémoslo en tía. Sí, señora. Pues es que ahora hace un rato vi a Victorino en el taxi dejando a un pasajero y le grité y le grité, pero no, no pude alcanzarlo. Y no lo veo desde el día del grado. Hoy es tu día de suerte porque voy para la casa. Te voy a invitar, pero me perdonas porque tengo la casa patas arriba. Lo que pasa es que el papá de Victorino tuvo un accidente, así que me disculpas. Claro. Gracias. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Cuántas veces te lo tengo que pedir, por favor? ¡Necesito un poco de agua! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ya voy! ¡No estoy sorda! ¿Cómo puede ser que hace días amara tanto a Julián? Y ahora, y ahora me produzca tanto fastidio, tanto asco. Ay, es que no, no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. No me dejaron otra opción, palas, tuve que dejar encerradas. Está bien, hijo. Ángela y tu hermana no saben a lo que están expuestas. Sí, si la vieras. Diana nunca me había visto con esos ojos. Y dime, ¿alguna idea de dónde ha estado metida tu mamá estos días? ¿Por qué no te largas, maldita? ¡Lárgate! ¿Qué? No, Victorino, no es contigo, es... Es con esta mujer que no me deja en paz. ¿Qué mujer, pa? ¿Con quién estás? Ya sabes. Pero no hablemos de eso, ¿sí? ¿Qué te pareció el regalo que te envié? Está increíble, pa. Definitivamente tú y yo tenemos muy buen gusto, ¿no? Sí, me imaginé que en la fiesta que vas a dar esta noche, los invitados deben de ver que no solamente tu departamento es nuevo. Un anfitrión siempre tiene que lucir impecable. Bueno, gracias, pa. Y vas a venir, obvio, ¿no? En un rato. Quiero... Quiero darle unas indicaciones a los que van a ir por Baroni, especialmente al... Al que se va a encargar de él. Así que... Termino de hablar y... Voy para allá. Bueno, suerte. Te espero, no me vayas a fallar, ¿ah? No te preocupes, hijo. No te preocupes, hijo. Que se lleve lo que quiera. Yo no tengo por qué quedarme callado y no decir lo que pienso. Mira, Gloria. Tiene un comportamiento muy indiferente. Ni siquiera me está poniendo tensión. Sí, claro que te estoy poniendo tensión. ¡Claro que lo estoy poniendo! Porque todo el día he hecho eso. ¿No es que no fui a trabajar por eso? Sí, claro. Pero es que no estás con un extraño, querida. Antes de que sucediera lo del taxi, tú y yo éramos una pareja normal. ¡Feliz, Gloria! ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con el amor que sentías por mí? ¡Dime! Eso lo tiene que dejar en remo, vean, tres. Tres de agua. Agua y leche lo puede hacer para que no le quede tan pesado. Esas son después porque si las echaban... Al final, al final. ¿Ve? Tan raro ese carro por aquí, ¿no? ¿Quién sabe en qué anda? Dios libre a mis muchachos de andar con gente rara. Milena, ¿será que nos podemos ir ya? Llevamos aquí paradas más de una hora. Me estoy muriendo de frío, ¿no entiende? No, no entiendo. No. Y no nos vamos a mover de aquí, no. ¿Por qué? ¿Con qué le vamos a salir a la gente de la agencia? Nosotras les prometimos que íbamos a llevar más chicas que viajaran con nosotras, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces. A mí me provoca ir a esperar a Karen en el paradero. Mira la hora que he decidido... Váyanme, váyanme. Ay, mi amor, espéreme. Yo ya voy para la casa también. Amparo, muchas gracias por el arroz con salchicha. Tranquila. Me avisa cualquier cosa. Me quedó muy rico, tía. Me quedó muy rico. Ahora no mire para allá que se le llena la cabeza de cucarachas. Amigo, acelere que sé que me orino. Ya va a empezar la fiesta, apúrese. Quiero para el trabajo al mismo hombre que asesinó a Salomón. El malvado de Alejandro quiere a Victorino Mora para otro trabajito. Con mi mamá no se meta. Así que mañana, otra vez amenazado, el sicario tendrá que cumplir. Pero al delatar no su soberbia. Yo no soy de nadie, señor. Desplante más y yo mismo le vuelo a los sesos. El castigo será mortal. Quiero que maten a Victorino. No quiero diez veces muertos. Los Victorinos. Mañana, 19 Centro. ¡Pare! ¡Mátenme! Por Telemundo.